Hoy no quiero platicar contigo Solamente verte actuar conmigo Sin masticar así un fruto prohibido Que está muy podrido Tal vez podrías decirme tú ¿Cómo podría un ser humano vivir En completa soledad? Soledad ¿Sabes quién podría decirme? ¿Cómo podría yo existir si ya no está Mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad? ¡Eh! 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 Buscando algo que me lleve Si el agua cae es porque llueve Quiero seguir buscando, quiero seguir llorando y no sentirme mal Aire, me falta el aire Miedo, me sobra el miedo Para respirar, para poder luchar Y para respirar, para poder luchar Aire, me falta el aire Miedo, me sobra el miedo Aire, me falta el aire Miedo, me sobra el miedo Para respirar, para poder luchar Y para respirar, para respirar Y para respirar, para poder luchar Aire, me falta el aire Miedo ¡Gracias por ver el video!